La información presentada en estos vídeos es una referencia. Utilízala como complemento de un aprendizaje más exhaustivo. Busca la experiencia y sabiduría de un guía, técnico o instructor. Ayúdanos a hacer las montañas más seguras. Hola amigos, bienvenidos a otra Antroproductorial. En esta ocasión os vamos a hablar de vías ferratas. Vamos a empezar por el material imprescindible que deberíamos llevar a una vía ferrata. Una vía ferrata, sabemos que consiste en una progresión por un lugar vertical donde nos han facilitado el acceso a través de unos escalones y además vamos a tener en todo su recorrido un cable fraccionado donde vamos a poder asegurarnos. Empecemos. Lo primero que vamos a necesitar va a ser un arnés. Además, este arnés debe ser un arnés de escalada con su anilla ventral y su portamateriales. Para poder asegurarnos y como también veremos en algún tutorial, también para la progresión tendremos un anclaje en I con unos mosquetones especiales que se llaman de ferrata porque tienen una normalización llamada K y que son automáticos. Este anclaje en I consta de una zona que es un disipador de energía, se va rompiendo y amortigua la caída y una zona que se alondrará a nuestro arnés. Este será el punto de unión entre el cabo de anclaje y el arnés. Además, suelen constar de un tercero anclaje que llamaremos anclaje de reposo. Por supuesto, el casco. Pueden haber caídas aparatosas y golpearnos a una piedra o sobre la misma pared por la que circula la vía ferrata. Casco de escalada imprescindible. Además de este material, podemos utilizar unos guantes que nos ayudarán a progresar cuando aún no está nuestra piel, nuestras manos acostumbradas a cogernos a los cables, a las cadenas y a las partes metálicas. Y además debemos llamar un material complementario a este material de progresión y aseguramiento. Esto va a ser una navaja o micro bloqueador. Este material deberemos saber utilizarlo. Una cazoleta o un 8 que nos iba para rapelar y asegurar. También hay que saber utilizarlo y para qué se utiliza. Y unos anillos de cintas con sus mosquetones de seguro y un cordino o un aro de cordino. Que nos servirá para hacer sistemas de autobloqueo sobre el mismo cable. Esto también deberemos saber utilizarlo. Si no, no valdrá para nada llevarlo. Debe ir, aunque la ferrata no tenga un sistema de rapel o requiera hacer un rapel para defenderla, deberemos llevar siempre una cuerda auxiliar de al menos entre 30 y 40 metros para solventar cualquier situación que no tengamos prevista dentro de la actividad. Deberíamos llevar una mochila. Esta mochila no debe ser excesivamente grande. Debe ser de unos 25 o 30 kilos y que pueda ir siempre anclada por encima de nuestro arnés. Además, que tenga suficientes cintas como para poder bloquear o compactar bien todo el material que hayamos detrás y unos buenos tirantes junto con una zona o un cinturón que nos pueda apretar, ajustar esta mochila a nuestra espalda. Esto es imprescindible, como luego veremos. Visto esto, vamos a la vía ferrata y expliquemos una serie de consejos de progresión. Bien, estamos en la vía ferrata. Nuestro cabo de anclaje colocado directamente sobre pernera y cintura. Nos aconsejamos que lo hagáis directamente sobre el anillo ventral. Esto lo dejaremos para otro tipo de uso, como puede ser el wrapper, por ejemplo. Tenemos la parte de disipador, nuestro anclaje de descanso más cortito y luego los dos anclajes que van a servir para asegurar la progresión. La colocación de los mosquetones, siempre que vayamos progresando, siempre que vayamos ascendiendo, deberán ser una posición donde los gatillos queden separados de la pared. Cuando por tirabuzones que haga el cable tengamos dudas, uno para cada lado. De esta forma siempre tendremos la certeza de que uno de los gatillos va a estar hacia afuera. Poco a poco es posible que se nos vayan enredando los cabos de anclaje. Aprovecharemos un sitio donde estemos reposados para poder sacarlos y ir desenredándolos. De esa manera irán siempre sin ningún tipo de buque alrededor. En zonas desplomadas, como es la que nos vamos a encontrar, podemos utilizar nuestro cabo de anclaje de descanso para poder hacer el cambio de mosquetones, es decir, de fraccionamiento con seguridad. De esta manera nos evitaremos que podamos tener una caída importante cuando estemos haciendo ese anclaje. No pasa nada por el disipador. Esta solo empezaría a descoserse a partir de 300-400 kilos. Más consejos sobre la mochila. Aconsejamos mochilas cortas, donde la parte inferior quede por encima del arnés. De esta forma tendremos los portomateriales libres. Pero además que podamos comprimir muy bien todo el material que llevamos dentro. De esta manera conseguiremos que todo el peso esté pegado a nuestra espalda. Cuando estemos realizando accesos o ascensos donde haya mucho o algo de desplome, todo lo que sea tener mochilas voluminosas y todo el material muy atrás de nosotros hará multiplicar por dos o por tres el peso. Es decir, la energía que necesitaremos para el ascenso es mucho más grande que el que tengamos que hacer con una buena mochila. A partir de aquí va a ser importante la técnica de progresión que utilicemos. Progresión por los escalones. Aunque como podéis ver hay ferratas donde también vamos a tener la posibilidad de cogernos de agarres que nos puede dar la misma pared. En este caso siempre vamos a utilizar los escalones convenientemente. No vamos a coger ni iremos de puntillas. Castigaremos mucho nuestros gemelos, la parte de atrás de las pantorrillas. Aquí utilizaremos siempre ir lo más pegado posible y el cuerpo prácticamente que nuestro estómago vaya casi pegado a la pared o a los escalones. Esto lo haremos por supuesto cuando queramos tener una posición de descanso. Es inevitable a la hora de progresar que el cuerpo tenga que ir un poquito hacia atrás para poder levantar las piernas y realizar la progresión. Pero rápidamente volveremos a buscar nuestro equilibrio metiendo enseguida la cadera lo más pegado a la pared. De esta manera el gasto energético disminuirá muchísimo. Otro consejo. Cambio de fraccionamiento. Cuando vayamos a realizar esto, los brazos, la posición es recta, codo recto. De esta manera todo lo que sea hacer posicionamientos con los codos bloqueados lo que hace es cansarnos y poder llegar a la estornación mucho antes. De esta manera además lo que hacemos es al estar tan pegados a la roca no podremos utilizar convenientemente las manos para poder hacer un cambio rápido. Por lo tanto, separados y llegando cómodamente. Antes hemos visto cómo ayudados por la rodilla podemos llegar mucho mejor o podemos acceder mucho mejor a nuestros cabos de anclaje. Lo que nunca debemos realizar en una vía ferrata. Nada, en ningún momento debemos meter los brazos dentro de los escalones y creernos que de esta manera estamos más seguros. Para eso siempre está nuestro cabo de anclaje de descanso que será el que pasaremos por el escalón para quedar en descanso. Para esto sirve. Nunca meteremos nuestro brazo por dentro de los escalones ya que si tuvieramos un resbalón podríamos rompernos el codo. Gracias por ver el video.